muy buenas a todos gente como están espero que estén pasando un excelente y extraordinario día en esta ocasión les traigo el vídeo a gameplay del horizon forbidden west continuando la aventura desde que terminamos el directo que hicimos el día de hoy pero esta vez utilizaremos nuestro pc de stream como podrán ver en la información del msi asterborner tenemos la rx 5500 xd y el xeon el 526 80 b4 los gráficos obviamente no los puedo poner tal como los tengo en el pc de game le damos a resolución de nuestro monitor siguen sincronización vertical obviamente fcr 2.2 en el modo de calidad y con respecto a los gráficos los tengo en medio ya que en alto la en alto la verdad es que suele ser entre 30 y a veces hasta baja 28 lo cual no es que 100% injugable pero y es así como que no 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 sé se siente bueno y contigo tengo todavía tirones en medio no sé por qué sale ya que en el mc y asterborner no veo algún síntoma que esté causando esos tirones el juego está en un ssd y el windows en un m.2 así que no es cuestión de disco memoria ram puede ser la memoria ram que tiene el pc de stream es de r4 2666 pero están trabajando 2133 y son apenas 16 gb y colmenas en el pc de streaming y el pc gaming a veces suele pasar por encima de los 16 gb el juego esto es un jabalí hoy seguimos buscando el bendito mapache mapache marcar objetivo qué me dio me dio lo que quería no me acuerdo qué es lo que me tenía que dar pero es algo así como que piel de mapache o algo así lo que hay que buscar qué caro después lo buscaremos se supone que aquí es la misión no sé vean claro porque hay sangre ya me había dado cuenta tarde que el juego no tenía aquí en inglés no le he pasado si yo más latino vigilant no ven tantos no ella me pidió que hay una reunión afirmación y cuenta los las lo que es la historia propiamente la vamos a hacer por directo ahorita más que nada nos vamos a ocupar de las misiones secundarias y demás actividades pequeñas y así se va probando el rendimiento de la tarjeta de video y eso pero es hacia allá ahora tengo algo aquí que me está brillando en el foco un vestidor mapache avalí arrenajo ardilla ardilla no lo vi solamente apunté donde estaba la marca genial ahora sí piel de mapache voy a coger todo creo que ahora se tengo los materiales para mejorar la bol creo que encima no lo creo es la bolsa de flechas para cargar un poquito más de flechas porque eso es 10 en 10 y en 20 las que son normales no me gusta no me cuadra mapache la cama pachito no sé asegurarme no hay que asegurarme vayasme en señales si te bajas de ahí muñeco vas a estarte un buen golpe crítico excelente no tengo nada monta si tengo montura todavía vale vamos a llamarlo pues y hacemos esto más interesante vale vale esa puntería agarra para atrás 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 aunque hay luz amarillo verde perdón ok ¿Qué es lo que pasa con ti? Me asusten. Debería ser fácil seguir el camino de la sangre con mi enfocamiento. Bien. Con cuidado, con cuidado, no nos vayamos a caer. ¿Tienes que se descanse? ¿Tienes que descanse? Las pantallas. Parece que los hombres intentaron descanse a la ruina antes de que se descanse. Debería ser capaz de seguir sus camas. ¿Tienes que descanse? ¿Tienes que descanse? ¿Están descanse? ¿Están descanse? ¿Están descanse? ¡No! 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 Yo nunca peleaba con monturas En el En el Zero Dawn Si eran así como ahorita De verdad que no tenía ni idea De que eran tan divertidas Las peleas con monturas O sea, si llega a controlar máquinas Obvio Con la varita Nunca la varita Con la Con el stick pues, el bastón Depósito de lumbre Ok Entonces Volvemos con la misión Ok Tenemos que seguir sin la montura ¿Hay que repararla? Si Si parece que tampoco me gusta mucho La idea de gastarme todas las esquirlas Comprando Armas Porque Me necesito las esquirlas Para reparar la montura Esa ¡Uy! Poso de metal, patas extensivas, carne rica. Solo que me te ha gustado también que en los botines hay bastantes cositas. Ya no se limita nada, es una sola cosa. ¿En qué me estaban saliendo? ¿Es que hay forzar? ¡Forzar! ¡Ah, carajo! ¿Es que hasta puedes abrir el maletero de los carros? ¿En serio? ¡Coño, sí! ¡Qué de pinga! Esa es nueva. ¡Coño! ¿Y si estaba en el Zero Dawn? ¿De verdad que ni cuenta me había dado? Me entero. Nada mal. Nada mal. Siempre cuando uno está empezando a jugar, siempre es bueno lootear todo lo que sea posible. Todo lo máximo posible. Ya después cuando uno está en los últimos compases ya ni te preocupas por lootear nada. ¡Señor! Como son personas, creo que los puedo matar con... O sea, si hay que matarlos, pues no sé. ¡Clarvix está muerto! No se muestran en el punto de rendezvous. Así que la guardia se muestran, o sea, se muestran los nervios. ¡Clarvix está muerto! 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 por aquí cuando entré, eso hay dos cositas interesantes aquí para agarrar he's hiding or he's gone i'm on her fairly down i need the two of you got her Hay alguien allá afuera, pero no lo veo. Me lo marca con él, joder. ¡Jole! ¡Uy! Algo me marcó aquí dentro del carro, creo. Es que es el cadáver de Raya en la guarida. ¡Las ruedas! Creo que ese es Rayad. El Hidrón debería haber sido su... Estaba correcto. Rayad tiene un enfoque. Necesitamos un enfoque. Eclipse Loyal. Si estás viendo esto, significa que has dejado el Sondom en busca de algo que siguen. Tiene un camino, tu viaje casi terminado. Sigue el sol hacia los gates de la luz de la luz de la luz de la luz, y caminad en la glacia de la conquesta futura. El nuevo Empires awaitará. El nuevo Empires, el nuevo Empires. Tengo que pagar a visitar a Vezera, y romper su nuevo Eclipse, la primera vez que comenzará. Hay coordenadas aquí, a la luz de la luz de la luz. Ajá, y quedo con el tieso. Lo dejo. Ok. Mira, yo decía, me seguía marcando el muerto ahí y yo, ajá, ¿y qué? ¿Me lo llevo? Creo que no hay nada más. Mira, mi montura, me imagino que quedó por el quinto pepino. Ahí está. Y tenemos uno que era aquí, justo enfrente. Torre de señales. Hoguera desconocida. Vamos a la hoguera. Vamos a la torre y después volvemos al lujo al día. Y encontramos a la chica que hay que... La chica que hay que venderle los lentes. ¿Tú puedes? Sí, sí puedes. Dale que sí puedes. Dale que sí puedes. Ese es mi muchacho. Bueno, como pueden ver, en general, los average FPS con esta configuración van... En 56 FPS, más o menos. En varias ocasiones tenemos a 60. Es así, tengo limitado el juego a 60 FPS. Por cuestiones de que haciendo el directo, no el de hoy, sino el de ayer, el juego me crashó en varias oportunidades. Antes del directo y durante el directo. Entonces, una de las soluciones que encontré en internet, no sé si fue la mejor, pero bueno, por ahora me ha servido bastante. Fue eso, pues, limitarlos a 60 FPS en el juego. Por ahora se puede decir que me ha servido muy bien, porque durante el directo de hoy no crashó en ningún momento. Y bueno, por lo menos ahorita la grabación ha ido de lujo. Ahora son dos sistemas totalmente diferentes, pero ya saben. Ok, seguimos el camino. ¿Será que aquí hay alguien? Porque hay un campamento ahí enfrente. Si. No valí. ¿Vale? En un campamento. Seguramente hay una mesa de trabajo en el campamento. La otra vez fue así. Llegué a un campamento y... para ir a mesa de trabajo. Vamos a hacer un poquito de farmeo aquí de vallas. Eso es, un mapache. Javalín. Mapache. Mapache. Si marco, pierdo la marca del... No, no pierdo la marca. Perfecto. Tengo que volver y repito. No sé si ya tengo la pieza que... Lo que me pidieron del mapache. Para asegurarme. Aprovechando que aquí hay bastante mapache. Vamos a darle escasa para de una vez. Muerto. Ahí está el otro. Pero este me dio hueso. Me han dado de todos los arbustos del mapache. No lo veía bien entre los arbustos. Y el de mapache. Creo que lo tengo todo. O sea, con respecto al mapache... Un jabalí. Los jabalí no me están pidiendo, pero... ¿Qué es eso? Arrendajo. Otro arrendajo. Ahí hay objeto de valor. Arrendajo. Arrendajo. Ok. Pero sigamos entonces. Vamos a la... A escalar la torre... Para obtener el lente. Y después vamos a Luzvaldía. Vendérselo a la chica. Ahora. Quitamos la marca ya. ¿Se escala por aquí? Creo que se puede escalar por aquí. Pero por aquí también se puede pasar. Coño. Ok. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Bes! Perfecto ¡Ay, ay, ay, ay! Falta bien, coño Haciendo la mata va a ser épica Buenísimo ¡Ay, su madre! No me maté de vaina No me maté de vaina Coño, pero... Eso, guíndate, coño ¿Por qué se me ponen las cámaras así? Están del lado izquierdo Del lado derecho, perdón Bueno, sí, la cámara así al lado izquierdo ¿Eso? 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 Claro Uh, qué susto ¡Cárteles! ya sabemos que con darle con apuntar ya cambian la postura bueno creo que nos podemos lanzar el rapel pero el rapel no en con la mira y si ahí tenemos la ahí está let's go y bastantes máquinas en esta zona bastante bastantes máquinas esto no es lo que se llama el terreno de caza creo con la escuadeta que es para que no el progreso que Tu amigo que tienes para mí. En realidad, los Tanaq usaron este lugar durante un tiempo después de la caja de la región. Ellos incluso dejaron detrás algunas de las monedas especiales que les enviaron, a aquellos que no tienen stripes. Mira, son los metales, los carja. La guerra de la guerra. He oído que puedes negociar para las monedas en el Tanaq clan. Es bastante grueso, lo sé, y luego de nuevo, los carja y los rojos. Si te piensas, si te planeas ir a la costa, podrías convencer a Izva de ti algo, si no tienen stripes aquí. Parece que podrían estar de uso de ti ahí. Gracias. Si necesitas algo para las pruebas, ven a ver a mí. Tengo algunos vestidos que seguro que te encontrarías handy. Buena suerte. Buena suerte. Necesitas la correcta guía si estás a la caja. Me acuerdo, se deben disparar con la máxima tensión para que te abriesen el blindaje. Sigo diciendo, hace falta en este juego que te pongan como un pequeño video de cómo es el arma. En el Horizon si no, no había. Aquí no. Ok. Ahí está. Ve, mejoras de bolsa. Para estos que están buscando, la piel de mapache. Piel de jabalí. Bueno, esta todavía no. Uy, aquí está. Dos piel de mapache. Tiene que aumentar las flechas. Y esto es con eso de jabalí. Me aumenta las bombas. Vamos a darle. Excelente. Hueso de cerdo montes. Piel de conejo. Dios mío, qué dolor de bola. Piel de ardilla. Hueso de ardilla. Piel de jabalí. Piel de conejo. La joda. Me fastidia estar en eso de estar cazando animales y vaina. No me gusta para nada. Ahora con el volión de los... ¿De aquí? Ah, piedra, piedra, piedra. Arco de guerra eléctrico. Uy. Fecho de guerra. Arco de... Joder. Terrenos de caza. Todos los soldados Kharja saben que el sol castiga a quienes no están debidamente preparados. Terrenos llevan mucho tiempo preparando. Los cazadores... la memoria. O,C. Eh... Desde que se llama quien llegan a la munición en las manos y en las manos que se forman a la eficaz. Las pruebas de aquí encontrarás tienen que enseñarán lesiones cruciales con la supervivencia en el oeste es prohibido que son tres tipos de pruebas grandes recompensas con esas medias grandes recompensas información de los terrenos de casa ver prueba pero extracción estado no completado derriba las células de energía de un acaparador y saquea las para la extracción del consejo usa tu foco para marcar fácilmente la célula de energía de un acaparador los armas y munición para infligir daño y extracción y retirar los componentes y en fin de estado de descarga inmoviliza a las máquinas con el arco de guerra eléctrico una autoridad eléctrica tuve mentiras traer las piezas como facilidad ahora vamos a probar con esta prueba arco de guerra este arco de guerra eléctrica pero antes de lanzarme a la coñaza ya que tengo el arco nuevo no es si lo podemos mejorar porque estaba como la tierra con el arco en modo inútil el arco de guerra eléctrico a ver qué tenemos aquí y mejorar y mejorar y ya no podemos mejorar no importa por lo menos dos niveles de mejora eso hará un poquito la diferencia seguramente se supone que entonces me tengo que lanzar aquí al campo de y de extracción a los acaparadores a los que les hay que quitar la componente venga 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 te lo puedo meter ya de una vez hey pero no tengo casi flechas cállese señor cállese 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 solo las energías saqueadas uy pero bueno señores que agresividad dios mio ya pero va a completar si genial pero si veo que esta gente sigue agresiva hola ole no y dale con la no ni dale con la ni dale con la ni dale con la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta el pobre mapache llegó coñas! ¡Está bien, está bien! Sí, son como las pruebas del primero. Nada nuevo. Pero son buenos terrenos para farmear. ¿Cómo llego yo allá arriba? ¿Por la cuerda, no? ¡Oh, sí! ¡No huyas! ¡Sé amigable! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! es casi todas las vallas que tenía actualmente no importa hay vallas por todos lados por lo menos en estos terrenos ya después más adelante no sé cómo será pero lo bueno es eso conseguir vallas medicinales paso ya prácticamente recupere todas todas las curaciones 9 10 de 10 esto me gusta más ese estilo de que agarras una valla una curación no es que vas llegando con una barrita de curación según según la cantidad prueba de extracción en ciertos pero de electricidad electrocuta más más las máquinas cerca de un acaparador sobrecargando sus células de energía con electricidad vamos a ver ya que están necesitaré son las eléctricas no son de veneno que tenemos pero no jodas no creo que le dio que no era no se le estoy dando mal maquina cerca de acaparadora se le explotaba con su energía sobrecargada no sé si me salió mal puedo reiniciar desde guardado mi parte de guardada salió mal salió mal salió mal salió mal ah bueno no sé es lo que va a tener que si me salió mal 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 hacer acertar a una serie de energía con munición eléctrica provocará una explosión retardada la energía de un acaparador y sobrecargarlo cerca de otras máquinas y su munición eléctrica contra una máquina sí pero es que no me le dispare a la célula de energía del vecino ni pendiente no sé si se alejan tanto no nos va a joder como lo voy a hacer ayúdame que están intentos tus amigos justamente hay los tres acaparadores de ese ninguno se acerca no 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 Y de paso maté mi propia máquina. De paso, todos los investidores huyen, ¿de qué me sirve? Sí, me recuerda mucho de verdad las pruebas del primero. Las pruebas del primero también eran así de ladilla. Bueno, hagamos algo más importante y ya está. No tengo la montura, ¿me la mataron o qué coño? Mi montura, joder. Debe ser claro, como controlé otra montura, controlé otra máquina durante el combate. Entonces me la están tomando como que es mi nueva montura. Que ver. Ay, coño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Rihanna, Rinaya, Rihanna... No. Oh, no... Cada vez que entra a este sitio hay un tirón pero bestial. Oh, there! And tell them this man risked his life to expose and eliminate an eclipse spy. Huh, I guess you are his savior. Congratulations soldier, you're a free man. I'll have you out of there before sunfall. I'll make sure this gets to the right people. That's it then. The end of the eclipse. Almost. Ah, ya vi el OBS. Ese sobrecarga al codificar. Their leader is dangerous. And he's out there, in the Forbidden West. Building up an army. Sun and Shadow, you're going out there to stop him, aren't you? I'm gonna try. I'm gonna try. I wanna help. I can fight. I know you can. But you've been through a lot. Once you're out of that cell, you should enjoy your freedom. You've earned it. You've earned it. Take them out, savior. Mmm, parece que se queda pegado. Es el proceso, es la tarjeta de video. Sobrecargo al codificar, consiguiera bajar los ajustes de video. Mmm, ok. Ya va. Coño. Cuando entré al pueblo a escuchar la chama esta. Rihanna, Rinaya, Rihanna. Por aquí. Para darle el lente que agarre ahorita. No es, estoy de la norte del chef. Y aquí está. Uno más. Yes, sir. bueno quien se quiera tampoco mucho mucho no nada prácticamente que tiene un viaje pero a la carne yo no sé si tengo que agarrarlos para trabajar en las mesas a ver si entre todo lo que fui lo que lo único es esto y estos son trampas y vainas quizás con las trampas pudiéramos hacer mejor las pruebas no estoy de ánimo para estar haciendo pruebas a cada rato y repetir las cartas de pelu a ver pelu a lanza cuerdas onda explosiva esta me gusta burda para esperar a tener un poquito más de cómo se llama de amiga tengo de esto es suficiente lo que me hace falta son esquirlas para qué tal es este guantelete la realidad lo que estaba que tiene tres infiltrada tiene tres cazador y hay una esta si no llegue a desbloquear igual que que tiene esta última salta de un enemigo con la posición y mantienen cierta distancia para unos 8 izquierda mantén el mejor que también ponen combos muy fantasmagóricos algo que necesidad hay gente verdad un momento de determinación para que pueda influir más ahora una pregunta si tengo equipado de esto esto se mejora como a gastando 3 3 3 3 3 3 daño de resonador me sería más daño al energizar un objetivo hasta que es potente y infligen más daños de tonador cuerpo a cuerpo como es disparo de presión arco de guerra arco de guerra caminar con el arco de guerra no me gusta verdad arco de casa esto es que gusta mi barco de casa ah aumentó el límite de resistencia de las armas acumulas valor más rápido para crear la habilidad de valor equipado cualidades de valor para activar la habilidad de valor equipada abre la prueba de armas aunque la de la habilidad especial me queda un punto nada más las pasiones de salud por ser más curación además todas las opciones se consume más rápido por ser medicinas puede llevar más vallas medicinales el máximo 12 m de 10 12 no estaría nada mal hoy me ocurre más que nada con las vallas yo prácticamente no me curo con pociones entonces en vez de seguir para adelante equipa atrás por qué por qué es sí porque me quedan cosillas aquí banco de trabajo parece con jabat el indispuesto que tenemos un vestidor pero ya sé que por lo menos en la ruta hay cerca un grupo de investidores para para agarrarnos una montura el padecido bomba de bomba eléctrica ok hay que peste bueno y medio uno parece que se acerca hasta nosotros bien es muñeco como que así viene gente gente poquito más poquito más no que hice no 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 te vayas no 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 y no 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 Bueno, voy a destruir porque me te quedan dos cortos de Skirlas ya Siete Skirlas Claro, yo sé que un dan es una miseria, papá Ay, yo decía, coño, pero me falta uno Uy, as cobarde Todo correcto Bueno, vamos a terminar de entregar la misión y la misión que tenemos ahorita activada Y lo dejaremos por hoy El próximo directo, no sé cuándo lo haremos, pero será pronto Hay que aprovechar la Semana Santa Voy a buscar en internet, porque me sale eso de sobrecarga al decodificar Lo que veo es que cada vez que me dice sobrecarga, es que me salen los tirones ¿Tiene que reparar? No Excelente Sí, me dice que considera bajar los ajustes de video del juego para obtener mejor resultado Claro, es que este PC está hecho más en específico para streaming, pues no para jugar Estoy jugando después, bueno Voy a probar a ver cómo se mueve con este sistema Ay Creo que puedo hablar con Petra otra vez ¿Cómo subo? No me acuerdo ya cómo subía Esa es Petra, ¿no? Sí, es Petra Ya voy para allá, corazón Toma, ah, ya Así que, tú regresaste desde el océano ¿Tienes ganas? Los tirones se encendieron por los rebeles de Tanakh en el otro lado de las montañas Los explosivos de Olven se abrió una caja en la caja, se caer en los tontes Lo que siguen hacia la mina y hacia la caja Exacto Aparte de los rebeles, si alguien se preocupa por los tirones, es Olven Radiant beams of the sun Y todo este tiempo, él estaba poniendo el dedo a nosotros Summoned like a blasted ale, Winch You best be meaning to put pen to parts What? Why is she here? I live here too, lugnut So what's this about? Ahem Thanks to the savior, the sun has shown the truth on the bristleback incursion Tanakh rebels were keeping pens of machines on the other side of the mountains A sinkhole swallowed them, releasing them into the underground tunnels that led east and out into the daunt So it was an accident, but let us not forget that it was the carja I'm not done, the sinkhole only formed due to your unauthorized blasting in the southern mine, Olven You are responsible for the machine rampage, the workers we lost, the destruction the bristlebacks caused All of it My dear magistrate, has your precious son baked your senses? I would never give such an order without first consulting you Evidence says otherwise Aloy found the shipping manifest in the mine You skirted the laws of the sundom, Olven All for a few extra shards And you almost drowned your other miners And sent that oversized tool over there to intimidate a bunch of refugees I... I demand an official investigation I won't be the victim of some carja scheme Certainly We'll conduct a thorough inquest into everything The bristlebacks, the mine, the refugees Every business deal you ever put your name to Well that... that's not necessary, is it? What if I just return to the claim? Well, that would save the crown the cost Of course I'll be on my way as soon as I wrap up some previous commitments Tie up some loose ends After all, the welfare of Chainscrape's people in a transition like this Nope, you're leaving right now Chainscrape will be just fine You think she can run this scorched out, forged dump? Knock yourself out Get out! Boo! Don't want you, don't need you Down with Olven! Search and break! Get off me! Mud looks good on you, Olven As the sun burns away, Shadow Thank you for that, Aloy Oh, he had it coming Here, please accept this token of gratitude You've done the Sundom And my sanity A great service And I believe we have some matters to discuss Guess we do Not the most pleasant boots to fill But I'll wear them All thanks to you, Flamehair Well Okay Chainscrape will be better off with Petra in charge Realmente entendí por qué en las cinemáticas se bajaron tan horriblemente los FPS There's a- How are the refugees doing? They keep to themselves mostly But they have food and shelter Some even found work around town Good thinking giving them that stormbird heart I'm glad it helped I hope they can get back on their feet I'll keep checking up on them Then they'll be just fine y ya todo esto lo había hecho bueno ya hemos terminado las misiones que tenemos planificadas para el día de hoy para el vídeo como tal así que bueno esperemos que el vídeo de mañana mañana los siguientes vídeos lo hagamos con la especie de gaming antes de que la de streaming explote a dar buenos fps pero la verdad que me sorprende mucho que durante la cinemática se dropeara tan feo los fps no sé cosas raras que pasan entonces bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo que sigan apoyando nuestro contenido así que nos vemos a la próxima bye